¡Hola! ¿Cómo están? Bienvenidos nuevamente aquí al Espacio de Pilates de RunFit. Hoy te traigo tres ejercicios para trabajar movilidad de columna vertebral. Vamos a trabajar en rotación, extensión y flexión. Así que bueno, si te parece, vamos con los ejercicios. En nuestro primer ejercicio vamos a trabajar a nivel dorsal. Me voy a colocar de costado sobre la colchoneta, la cabeza apoyada en la colchoneta o si te es muy incómodo, podés colocar una toalla doblada o un almohadón. Piernas flexionadas a 90 grados, brazos extendidos hacia adelante en línea con los hombros, mano sobre mano. Voy a inhalar en esa posición y cuando exhalo voy a hacer una rotación de columna girando el tronco hacia atrás hasta apoyar, si podés, la mano sobre el piso y giro la cabeza. Me miro la mano, tomo aire nuevamente por la nariz y exhalando vuelvo a la posición inicial. Inhalo, exhalo, roto columna, inhalo en esa posición, exhalo, vuelvo a la posición inicial. Vamos a hacer de 6 a 8 repeticiones y cambiamos de lado. Para nuestro segundo ejercicio nos vamos a colocar en cuadrupedia, cuatro apoyos. Voy a colocar mis manos bien debajo de los hombros, las rodillas en línea con las caderas, pego el ombligo en la columna, columna bien derecha y recordá que la cabeza es una extensión de tu columna vertebral, va a estar en línea con la columna. Voy a inhalar extendiendo brazo y pierna contraria, extiendo bien, me alargo. Y al exhalar voy a flexionar la columna, redondeo la columna hacia arriba, meto la cabeza, me miro el ombligo y toco codo con rodilla. Inhalo, extiendo brazo y pierna contrario, extiendo columna y al exhalar flexiono columna, toco rodilla con codo. Vamos a hacer 6 repeticiones con un lado y 6 repeticiones con el otro. En nuestro tercer ejercicio vamos a trabajar en posición sentados. Me siento bien sobre isquiones, los huesitos que tengo en los glúteos. Voy a colocar piernas un poco más abiertas de ancho de caderas, ancho de colchoneta. Las piernas van a tener una semiflexión para mantener la columna totalmente derecha, que se arme un ángulo recto entre mis muslos y mi tronco. Si veo que puedo mantener esta posición con piernas extendidas, lo realizo con piernas extendidas. Si no, para mantener columna derecha, semiflexiono rodillas. Brazos en cruz, columna bien larga hacia el techo, voy a inhalar rotando columna. Al exhalar flexiono hacia adelante y toco dedo menique con dedo menique. Inhalo, vuelvo y exhalo, vuelvo al centro. Repito, hacia el otro lado. Vamos a hacer cuatro repeticiones para cada lado. Bueno, espero que estos tres ejercicios te sirvan. Los podés utilizar en tu entrenamiento o como pausa activa mientras trabajás, en algún momento detenerte a realizar estos ejercicios de movilidad de columna, que seguramente te van a venir muy bien. Los podés realizar en la mañana, cuando te levantás, antes de acostarte. Así que bueno, después, compartime tus comentarios, a ver qué te pareció, cómo te fue. Podés escribirme en mi Instagram, pilatesbycarolinalesa, o tenés el Instagram de ranfit-huy. Nos vemos la próxima. ¡Gracias! ¡Gracias!